Las ilusiones de ver crecer a su pequeño hijo se las arrebataron a una joven vellenata luego que manos criminales la degollaran al interior de su vivienda ubicada en el sector de Ingatiba, en la ciudad de Bogotá. El retoño de dos años de Emily Michelle Dazazárate fue quien alertó a los vecinos que algo mal andaba en su hogar. El niño durante varios minutos fue visto deambulando en la calle del sector, por lo que los moradores decidieron alertar a la abuela del pequeño, debido a que la puerta de su residencia estaba abierta, pero la madre de la infante no se divisaba. Una tía de Dazazárate, quien reside a escasos metros del sitio, decidió ingresar a la casa topándose con la macabra escena. Su sobrina estaba sin vida atendida en el suelo, presentaba una herida abierta a la altura del cuello, en medio de un pozo de sangre. Hasta ahora las autoridades desconocen los móviles del hecho, pero descartan que sea por hurto debido a que en el inmueble no robaron dinero ni objetos de valor. El crimen podría apuntar a motivos pasionales, y está siendo investigado exhaustivamente por agentes de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional. Sergio Vázquez, primo de la víctima, aseguró que su familiar se había erradicado en la capital del Cesar desde los 12 años, y su niñez la vivió en el barrio Divino Niño de Bellupar en compañía de una tía, la misma que descubrió el fatídico hallazgo ayer, primero de abril, cuando caía la tarde. Sus seres queridos se encuentran consternados por este trágico suceso, y al mismo tiempo aseguran que desconocen quién fue la persona que ejecutó su muerte. Emeline Michel era madre soltera. La relación con el padre de su primogénito la decidió acabar hace año y medio. Según se conoció, este supuestamente la amenazó meses atrás por una demanda de alimentos que ella instauró en su contra. La valduparense, a diferencia de otras chicas de su edad, no ingresó a la universidad debido a que su embarazo truncó los sueños de realizarse como profesional, por lo que desde el nacimiento de su hijo se dedicó a cuidarlo. Sus seres queridos se encuentran compungidos por su inesperada partida, en especial su progenitora, quien no cesa de llorar por este hecho violento que partió su vida en dos. Los restos mortales serán trasladados a su terruño, donde serán sepultados en medio de la indignación de sus parientes, quienes guardan la esperanza que este crimen no quede en la impunidad.